Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros, en México la educación es un derecho básico para todas las personas. El acceso a ella debe ser universal, de calidad, con equidad y excelencia para que contribuya a su formación, pero también al reconocimiento de la dignidad humana. Con la educación, buscamos el desarrollo de las capacidades, potencialidades y personalidad de las y los educandos, así como el reconocimiento permanente de sus derechos humanos. Desafortunadamente, el acceso a la educación está limitado para distintos grupos vulnerables. Este gobierno ha decidido apoyar a las juventudes solo con becas que no abren oportunidades para el futuro y los ha abandonado a que decidan asumir el costo emocional, físico y económico de estudiar una carrera profesional. En la bancada naranja, creemos que todos y todas las jóvenes mexicanas merecen apoyo. Sobre todo, si podemos, con el poder de nuestros votos, generar oportunidades más igualitarias para las juventudes que se han comprometido con la educación superior de calidad. En campaña, prometieron ofrecer educación de calidad y hoy los egresados de las universidades del bienestar han tenido que confrontarse a la irresponsabilidad del gobierno que no cumplió con sus expectativas. El derecho a la educación debe ser completo. Permitir que los jóvenes estudien para después sujetar el ejercicio de su profesión a la posibilidad de pago de un título genera una profunda desigualdad social. En la bancada naranja, apostamos a la crítica constructiva y proponemos soluciones. Por ello, esta reserva lo que busca es que se reduzca del 30% al 10% el costo de la cédula profesional en el artículo segundo transitorio de este dictamen. Debemos, compañeras y compañeros, brindar las facilidades económicas para que todo aquel estudiante que culmine sus estudios profesionales pueda obtener un título profesional y que la falta de recursos no sea la causante de que no se pueda acceder al mismo. Tenemos que apoyar a las juventudes para que tengan las herramientas y puedan salir adelante. No podemos permitir que la condición económica limite las oportunidades laborales de las personas. Movimiento Ciudadano está y estará comprometido siempre con la educación de calidad. Ojalá, compañeras y compañeros, podamos sumarnos y puedan sumarse a esta reserva. Hoy subo en representación de mi grupo parlamentario, pero también de muchos y de muchas jóvenes mexicanas que no tienen los recursos para poder acceder a un título profesional. Es cuanto, Presidenta.